Promo. Secuencia 7. Take 3. Prevenidos. ¿Estás por aquí desesperado ya? Como tú quieras. Tú, Al, suéltala. Dale, Eloy. Secuencia 10. Secuencia 10. Toma 1. Acción. ¿Estás bien? Promo. Secuencia 5. Take 1. Prevenidos. Acción. ¿Qué harías por la persona que más quieres? ¿Qué harías por la persona que más quieres? Y ahora es cuando doy un vocalista. ¿Vale? Promo. Secuencia 5. Promo. Secuencia 5. Promo. Secuencia 5. Promo. Secuencia 5. Take 2. Prevenidos. Acción. ¿Qué harías por la persona que más quieres? Pues sale, tío. Vale. Promo. Secuencia 6. Take 1. Prevenidos. Promo. He dicho acción. Promo. Secuencia 8. Take 2. Prevenidos. Promo. 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 Secuencia 8. Take 2. Prevenidos. Promo. Promo. Secuencia 8. Take 2. Prevenidos. Promo. Promo. Secuencia 8. Take 4. Promo. Promo. Secuencia 8. Take 4. No se ha roto, no se ha roto Secuencia 8, take 8 Prevenidos Acción Ser policía Ser una persona tan agresiva Cuando Ese no soy yo, para nada Soy una persona que se lo suele tragar todo Y no explotar tanto Como explota mi personaje Que te lo tragas todo Cállate 8, cállate Que todo el mundo Todo el mundo lo ha pensado Pero estaba siendo perfecto Pierda